Cinco, cuatro, tres, ocho ¡Gol! 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 ¡Eso! ¡Quédense con nosotros! Buenas noches ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! ¡Ganamos! ¡Ey! 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 Vamos al Oxxo por unas papitas para ver la película The Fizzle Aquí tenemos lo que viene haciendo el Churumay Y una vez Y hacemos una curja de todos juntos Ahora estamos en la preparación de la botana La película es... Aguanta Una sorpresa al final Estamos en la Frida Y esta canción me gusta ¡Ganamos! 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 Vamos a ir a un concierto de jazz que es en Elizauro Martínez donde vienen artistas de Nueva York Mientras pues vamos a echarnos una chivecita Salud Llegamos aquí Con estos conciertos y clases maestras Torreón se pone a la abacuarda musical Al finalizar los conciertos Tendremos un After Show con food trucks Muy al estilo universitario ¡Gracias! Se termina el concierto de jazz y ahora estamos aquí ¡Estuvo increíble! ¿Qué? ¿Quién lo invito? ¿Quién es? ¡Ándale! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Qué pasa? Es que el novio dice que va a estar a la onda Luego avísame que cuando sepas que va a dedicar Sí, es que yo había avisado Habíamos visto hace un chorro de que sí, sí, sí Y a mí se... Vamos a dejar los trucks porque mejor nos vamos A los de Suadero Dejamos Nueva York Ya que usamos la border ese Nomás por unos taquitos Y ahorita no ¡Jajajaja! Corrucú, corrucú Le cantaba el palomillo Hola perrín Ya estamos llegando a tu party Con toda la actitud ¡Uuu! Pura madre que nos corres temprano ¡Uuu! Dejamos Choco ¡Échale a mi Jimmy! Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Jayo Paul! Hoy nomás Para que sigas siempre desesperadamente enamorada de mi Pues quiero agradecer a todos los que están aquí presentes Por haber venido a festejar Este es nuestro Live Vlog